Por todo lo que te debo, por todo el amor de ayer, por todas esas cosas que vivimos y nos correspondimos a la vez. Por todos tus detalles y caprichos, por las palabras del anochecer, por todo lo que queda en nuestro nido, por todo eso te voy a agradecer. Nunca olvidaré cuando en nuestra habitación te cantaba un poema o una canción, del sabor de tu mirada, de tu pecho de placer y la música de aquel apardecer. Fuimos dos amantes que tuvimos cada instante una historia de alegría y un sueño de amor. De tu cuerpo que brotó la energía del amor y del beso que nació de aquel amor. Por todo lo que te debo, por todo el amor de ayer, por todas esas cosas que vivimos y nos correspondimos a la vez. Por todos tus detalles y caprichos, por las palabras del anochecer, por todo lo que queda en nuestro nido, por todo lo que queda en nuestro nido, por todo lo que queda en nuestro nido, por todo esto te voy a agradecer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!